El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 16 de noviembre, la iglesia celebra Santa Margarita de Escocia Salmo número 1 El Señor protege al justo El Señor protege al justo Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos El Señor protege al justo Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito El Señor protege al justo En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo sus caminos acaban por perderlo El Señor protege al justo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina